Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí estamos en el parche de Global Lab que yo pensaba que no iba a salir nada hoy porque ya sabéis que mañana, día 24 de septiembre, es la gala de Heidel donde van a presentar el futuro contenido de Black Desert, posiblemente clase nueva, mapa nuevo, contenido nuevo generalmente, así que yo estaré en directo en mi canal de Twitch. Os esperaré allí que será antes de las 8 de la mañana, horario España, ¿vale? La gala empieza a las 0600 UTC, así que tienes que mirar el horario en vuestro país. Pues bien, con esto de la gala, pues hoy la verdad que han metido algo bastante interesante que no me esperaba, un bufo a la pesca muy importante y un guiño guiño al comercio. Yo creo que es hora de que presenten algún cambio al comercio porque ya toca y encima con estos cambios que vais a ver hoy, la verdad que la cosa pinta interesante. Bien, hoy, ¿vale? Han metido un cambio muy interesante, como digo, al comercio. Vamos a introducir la página, como siempre lo tendréis todo en la descripción del vídeo. Y empezamos hablando de que en pesca han metido esta nueva botella de vidrio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta botella se puede cambiar por una silla nueva que te da 100 de maestría, tiene 200 de durabilidad y además te reduce la pesca automática en un 5%. Así que está bastante bien. Pero es que además se puede cambiar por caracolas y llaves. Si diréis, bueno, vaya mierda. No. Atentos porque lo que han hecho es eliminar un montón de objetos basura que se obtienen al hacer pesca, como pueden ser las cuerdas rotas, las algas, la bota, bueno, cositas que no sirven prácticamente para nada. La han eliminado. Y de esta manera va a ser más fácil pescar objetos como la botella y otros que se pueden intercambiar por objetos mejor valorados y además, pues más posibilidades de pillar peces y demás. Porque ya sabéis que con tanta cantidad de objetos basura, pues, quieras o no, disminuye la cantidad de pescado que puedes conseguir. Han modificado también misiones que te daban como requisito un nivel de habilidad. Eso lo han quitado. Han puesto una misión única que se puede hacer. Ya lo recordaré cuando salga esto oficialmente, ¿vale? Para que todo el mundo la podáis hacer. Y es que también esto es muy importante. Por eso es pequeño guiño al comercio. No tiene mucho... Bueno, sí, la pesca tiene relación directa con comercio, pero... Bueno, algo puede que estén pensando. Y es que han duplicado el precio de los peces azules y superiores por dos. O sea que se va a poder conseguir mucho más dinero vendiendo peces actualmente. Ahora sí que posiblemente rente irse a Valencia a vender peces porque a lo mejor la diferencia puede ser bastante notoria realmente. Así que, como ya sabéis, si hacéis pesca, por ejemplo, os vais a grana, vendéis en Valencia con el bufo de comercio y quizás os saquéis un pellizco muy importante. Además, ha aumentado también la cantidad de sellos imperiales que te dan al vender pescados al NPC imperial de pesca. Simplemente le dais aquí a la lupa, ¿vale? Buscáis pesca, ¿vale? Y aquí os salen los NPC de imperial de pesca. Por ejemplo, en Gliss hay uno. Por aquí en Puerto de Feria hay otro, ¿vale? Así que es muy interesante que intentéis vender esos pescados en esos NPCs que os van a dar bastante dinero y vais a poder obtener más sellos cuando esto llegue oficialmente, ¿vale? Así que suscribiros al canal para que no os perdáis cuando llegue este parche al servidor oficial. Después, dejando la pesca un poco de lado, han modificado también temas del cultivo donde ahora tenemos 2,5 veces más de posibilidades de conseguir semillas misteriosas. Ya sabéis que estas semillas son las que se usan o se mezclan con una semilla azul y te dan una semilla amarilla misteriosa. Y al recoger esta semilla te dan un montón de productos. Por ejemplo, si la haces con girasoles, pues te dan un montón de girasoles azules. Pero es que si a esta semilla tú le das a sección artificial o le das a F5 en caso de PC, te dan frutas. Pues también han aumentado la cantidad de frutas que te dan. Así que está bastante bien este pequeño cambio. Tampoco es nada del otro mundo, pero está bien. Después han hecho un cambio, ¿vale? Muy, muy, muy importante al tema del carro forestal de grana. Sí. No sé si alguno lo sabe. Por ejemplo, si os vais al mercado central, ¿vale? Y ponéis forestal. Aquí vais a ver que tenéis el carro forestal y las piezas. Pues bien, ¿qué han hecho? Han disminuido en 4,5 veces lo que es lo que tarda en fabricar este carro. La verdad que tarda bastante, tarda casi un mes prácticamente en fabricarlo dependiendo de los trabajadores que mandes. Y esta disminución de tiempo, la verdad que ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Me imagino que a lo mejor puede tener también referencia por el tema del bufo de la doma. Ya sabéis que mucha gente hace doma con carros para enganchar 4 caballos y demás. O posiblemente sea como algo preparatorio para cuando llegue el bufo a comercio. No sé, déjame en el comentario qué pensáis. Pero es que actualmente un carro normal, que no sé este, tarda esa mejor media hora, o sea, bueno, media hora mejor, una hora, dos horas en fabricarlo. Pero es que este tarda prácticamente un mes y es muy caro. Así que que le han disminuido la cantidad, pues está bastante bien. Además, ¿vale? Lo que sería el carro, ¿vale? Las piezas estas que se hacen de alquimia. Os voy a enseñar mejor en el juego donde se hace este carro, ¿vale? Se hace aquí en grana. De hecho, tengo una guía de cómo se fabrica este carro que la hice el año pasado pensando que iba a llegar el bufo de comercio. ¿Vale? Pues aquí en los carros, este, como veis, los trozos de imagen, que son 4.000, que es para mí de lo peor que te pide fabricar en este carro. Pues bien, han puesto que ahora se obtienen siempre, no sé si de manera fija o también habrá críticos, imagino que de manera fija, 150 piezas. Ya sabéis que actualmente se podían conseguir, si no recuerdo mal, de 80 a 150. Ese era el baremo, de 50 a 150. No me acuerdo cuál era el mínimo, pero el máximo que podías conseguir al hacer alquimia con esos objetos, ¿vale? Era 150 trozos de imagen. Pues ahora lo han puesto fijo. Así que va a ser más fácil conseguir el carro y las piezas. Va a ser mucho más fácil y mucho más barato. Así que es un cambio importante y guay. Así que pensadlo bien si queréis conseguir los objetos y fabricar el carro. Más cositas que han añadido. Pues como ya sabéis, llevamos tiempo que están subiendo todos los objetos. Os voy a enseñar por aquí los siguientes objetos que van a subir un montón de precios. Concretamente a 200.000 de plata. Por ejemplo, resto de batalla. Aquí en el servidor de Europa, 29.816. ¿A cuánto está en vuestro servidor de preorder? Pues bien, esto va a subir a 200.000. No solamente este, sino todos. Esto era un grito a voces porque han subido un montón de objetos de alquimia. Estos no, pero es que no es lo único que ha subido. Han subido prácticamente todos los elixires de grupo. Elixires normales como de frenes y demás. Todo ha subido un montón de precios. Ha subido bastante. Algunos menos, otros bastante más que se nota. Pero, como veis, muchos objetos que han subido de precios. Incluso los ítems de grado azul, que serían, por ejemplo, las patatas azules, o la cebada, o incluso los champiñones, los hongos. Todo esto referente a lo que es el azul ha subido un montón de precios, como veis aquí. Así que, si tenéis pensado comprar para hacer alquimia, hacerlo cuanto antes, poned preorder y espero que tengáis suerte y alguien me lo venda. ¿Qué estáis vendiendo? No vendáis, no seáis locos. Esperad a que suba de precio. Así que, a ver quién de vosotros es el que me hace caso. Si sois más de lo que vendéis o sois más de lo que compráis. Dejadme en los comentarios qué vais a hacer con esos objetos. Después, han añadido una nueva receta que con tres elixires verdes y un reactivo líquido azul se puede hacer un elixir infinito, como veis aquí. Aunque esto ya lo veremos más cuando salga el servidor oficial, pero son elixires de estos azules de los buenos. O sea, tres verdes con un reactivo líquido azul se puede hacer esto. Aunque ya creo que eso existía, pero no sé, parece ser que no se llega a agregar o no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Y han vuelto también a modificar algunos guardianes o bueno, élites de Valencia. En Cadri, en Crecen y demás. Básicamente que ahora los élites van a ser más fuertes, van a invocar más bichos y va a ser un poco más difícil y mejor de localizar. Así que si os faltan las letras de grado S de estos enemigos, aprovechad antes de que salga este parche. Y bueno, todo esto es lo que han metido hoy. No hay mucho más. Espero que os haya servido. Os espero en la gala de Heidel, así que estar por allí en mi canal de Twitch, suscribiros, activar la campana si no estáis. Y dejadme un comentario sobre qué opináis de este bufo a la pesca, lo del comercio. ¿Creéis que va a llegar regular comercio mañana? Que se levanten las apuestas. Chao gente, gracias. Chao gente, gracias.